Este es Barrio Nuevo, está en Esmata. Responden y bueno, esto hace a que el movimiento obrero busquemos las coincidencias de lo que mejor nos conviene a todos para defender los intereses de los trabajadores. ¿Puede continuar al frente, Moyano? De parte nuestra no, de parte nuestra no, yo creo que tiene que acompañar así como nosotros lo hemos acompañado, así que yo creo que ahora llegó el momento de que él pueda acompañar. Barrio Nuevo, ¿cómo se enfrenta o cómo se prepara un confederal tan importante para los trabajadores y para los dirigentes cuando el gobierno apunta a un candidato? Se habló de calor, dice que se enojaron porque la UOM hizo un paro, se habla de Viviani, ¿cómo se enfrenta? ¿Cómo se enfrentan ustedes ante esto? Mirá, yo creo que a mí no me interesa lo que diga el gobierno. Nosotros toda la vida, por historia, el movimiento obrero elige de acuerdo al gobierno que tenés quién es el candidato, ahí es donde nosotros no nos tenemos que equivocar, fundamentalmente en eso. ¿Y quién es el candidato? No sé, vamos a ver, nosotros la Secretaría de Subiblanca estamos planteando un triunvirato, porque a veces después de Moyano el unicato ya nos desconfiamos y creo que en estos momentos tenemos que estar juntos. ¿Por qué Moyano no desestimó esa idea? ¿Cómo? ¿El anfitrión desestimó la idea del triunvirato? Bueno, pero son puntos de vista, si Piñanelli piensa así, nosotros pensamos a lo mejor distinto, esto lo conciliaremos, pero cada uno tiene su pensamiento. Los gordos también pensaban así hasta Caló y después ahora ya piensan... ¿El fantasma de la fractura existe? No, yo creo que no, yo creo que habrá discusiones como las hubo siempre y la historia nos dice que hasta media hora antes del Congreso a veces no sale el candidato, pero esperemos que no haya ningún tipo de fractura, porque creo que el país ya está viviendo y va a vivir momentos mucho más difíciles. La economía se enfrió, ustedes saben que el consumo bajó y la inflación sigue, no lo pueden parar. ¿Quiénes son sus candidatos a ese triunvirato que ustedes proponen? ¿Mis candidatos? No, yo no tengo candidatos. ¿O los candidatos de la CGT Azul y Blanca, si quieren? Y humildemente a mí me ha designado la CGT Azul y Blanca por el sector nuestro. ¿Bajaron las acciones de Caló ahora? No, no sé, no. No, el Tano es un tipo espectacular, el Tano Caló. Él aclaró de que nunca fue candidato de gobierno, pero bueno, está discutiendo salario y nada más y nada menos que la Unión Obrera Metalúrgica y que históricamente la UON siempre fue el pilar fundamental. La UON era testigo de todos los convenios. Lo que firmaba la UON íbamos nosotros atrás. Y ahora indudablemente la han querido hacer firmar un 20 o 21% que no es la realidad y creo que la UON en esto seguramente va a estar a la altura de las circunstancias y va a representar no solamente a los metalúrgicos bien, sino a todos nosotros. ¿Cómo era camionero el que fijaba esos aumentos? Era camionero, bueno, Hugo se adelantó que hace un año, firmó un convenio, pero ya no es más camionero. ¿Por qué ustedes dicen que Moyano no debe seguir? ¿En base a qué? ¿Cómo? Ya fue, ya cumplió dos periodos, ya está, suficiente. ¿No puede hacer nada más por el movimiento obrero? Por supuesto que puede hacer mucho y lo va a hacer a través de nuestro, va a estar con nosotros en el Consejo. ¿Por qué no podemos estar? Tenemos que ser todo cabeza, ¿no? También podemos ser parte del cuerpo.